Hola, tanto tiempo hace la gente que me seguía por informática y no por los juegos y por todo la gente que se estudia últimamente jugando que justamente está acá, pero bueno no es sobre esto en este momento. Yo vengo a hablar ahora de una solución que funciona y es rápida sobre AnyDesk, que se volvió una basura básicamente. Comento rápido una anécdota, pero si quieren ir al centro del título del vídeo hasta acá la estoy dejando en el momento en el que lo soluciono. Bueno, la anécdota es que yo estuve en Mar del Plata, en una saga, en una saga de mi canal anterior, en la historia anterior en Mar del Plata. Y bueno, desde Mar del Plata yo me conectaba a mi computadora por medio de TeamViewer. Un día TeamViewer, desde Mar del Plata, me dijo no pague la licencia. Y me cago en la vida. No me dejaba entrar, o sea, no es que me tiraba un warning, me decían que compre la licencia, que consigue el uso no comercial. No, no me dejó entrar más a mi computadora. Me cagué meses y meses sin acceder a mi computadora, que controlaba cosas de allá y bueno, hacía cosas por medio de TeamViewer. Bueno, desde ese día dije, en mi vida voy a usar TeamViewer y voy a buscar un programa mejor. Y así conocí a AnyDesk. Seguramente varios de ustedes ya han conocido a AnyDesk por esta... por una metodología similar, o sea, por puro hate hacia TeamViewer, por lo basura que es. Y bueno, terminaron en AnyDesk. Pero ¿qué pasa? AnyDesk seguía el mismo camino que TeamViewer y se volvió una basura, ¿no? Eh, ustedes ahora se encuentran con este cartelito de basura, ¿no? Cuando van a entrar. Yo acá estoy burrando por razones obvias. Pero, eh, acá donde está burrado puse viejo, para que sepan que es la lección vieja, ¿no? Y acá tengo unas computadoras a las que me conecto, ¿no? Si yo entro a alguno... ¡Oh! Estamos felices de ver su preciente uso de AnyDesk. Váyase a la mierda, maldito pobre, y compren la licencia. Si no, tiene que sumarse 20 segundos por cada vez que se conecta a una computadora, y encima luego va a tener el cartel cada dos minutos, más o menos. Bueno, a nadie le importa esta porquería, ¿no? Para remendar esto, es bastante simple. Lo que tienen que hacer es lo siguiente. Entra a la carpeta de configuración de AnyDesk. Le invierte tres archivos, y simplemente volver a abrir el programa que les va a renovar la... ...elección de AnyDesk. Vamos a hacer lo siguiente, la forma más rápida y factible. Hacen clic derecho sobre el escritorio, ponen nuevo acceso directo. Acá escriben, porcentaje, esto que está acá porque yo lo hice, programdata, porcentaje, barra invertida, que es con el numepad, al 92, AnyDesk. AnyDesk, confirmar, ponen, ¿no? Y ya entran a directamente sin tocar más nada. Entran acá. Se encuentran con estos tres archivos. Yo acá recomiendo dos cosas. Si van a usar esta computadora, o sea, su computadora, para administrar otras computadoras, no es necesario mantener los archivos porque estos archivos mantienen su dirección de AnyDesk. Ahora, si ustedes en algún momento quieren hacer el efecto invertido y ya tienen recordado su alias de AnyDesk en algún lado, les va a cambiar el efecto todo el tiempo cada vez que guardan esto. Entonces, su configuración original recomiendo guardarlo. Entonces, lo que tienen que hacer es... Lo cortan, crean una carpeta. Esto es para administración personal, no pueden hacer lo que quieran, pero es para administrarlo mejor. Ponen... ConfiAnnie, por ejemplo, ¿no? Crean una carpeta, le ponen, no sé, ConfiClassic. Y esta es su nueva, su vieja configuración, para cuando quieran volver a esa. Entonces, vuelven a la configuración madre, que ya no hay nada porque lo borraron. Y acá ponen... Y acá abren AnyDesk otra vez y les va a renovar la dirección, les da una nueva. Y ahí sí, diviértanse porque listo, ya no les da el cartel basura ese, ¿ves? Yo ya me puedo conectar a cualquiera de las máquinas que tengo acá en línea y no tengo ningún problema. Me metí al cartelito. Para revertir el proceso y tener su IP vieja, es muy simple. Lo cierran, siempre cierran a AnyDesk. Vuelven a la configuración y ya tienen de volver los archivos nuevos que les generó. Bueno, pero no los borran. Lo vamos a cortar y los vamos a poner acá en la config... Vamos a ponerle... Config variable, ¿no? Por así decirlo. Y listo. Entonces ya no tienen que estar creando un IP cada rato hasta que se venzan, ¿no? En algún momento esta va a decir, ¡Ay! Usted es un sátrapa de uso comercial. Bueno, cuando diga eso, vuelven a hacer. Pero por ahora ya tienen las dos IP, las dos direcciones que necesitan. Entonces, si yo quiero volver a la clásica, la de antes, porque me voy y me voy a otro lado y quiero conectarme a mi computadora. Vengo a la clásica, entonces los copio, abro el acento que queréis recién y acá los juego. Y acá ya voy a tener la dirección vieja. Como se fijan, yo ahora me pongo a la dirección vieja. Esta es la dirección vieja, la que empieza con TOF. Bueno, ¿qué pasa? Va a andar esto. Momentáneamente va a andar. Ven que no me tiré, tampoco me tiré del cartel. Pero no se hagan ilusión, en algún momento va a fallar, porque va a fallar. Cierran la máquina, o sea, recién la sesión, reinicia, cierran la dirección. En algún momento les va a decir, ¡Usted es un ilegal! Bueno. Así que, conserven los dos números. Ahora, antes de cerrar el video, creo que la gente dice, y muchos dicen que esto no funciona con la animación 8. Solo funciona con la animación 7. Bueno, así que en la descripción les dejo la animación 7 de Anides, que es esta que está acá. Así usan esta y no la 8. Bueno, eso es todo. Hasta acá el video. Nos vemos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. CC por Antarctica Films Argentina